Mira, mira, fijo el crucifijo por la pared Siglos de los siglos se destruyen, se mueren Los ojos se encurraen, un concurso de mi voz Y yo, que otra vez te estoy mintiendo ¿Y a quién le estoy mintiendo? Fiel a ti mismo, soy lo más Y fiel de todo el universo ¿Y a quién le estoy mintiendo? Fiel a ti mismo, soy lo más Y fiel de todo el universo Mira, mira, fijo el crucifijo en el suelo Siglos de los siglos que se siguen cayendo Los ojos se encurraen, un concurso de mi voz Y yo, que otra vez te estoy mintiendo ¿Y a quién le estoy mintiendo? Fiel a ti mismo, soy lo más Y fiel de todo el universo Y fiel de todo el universo Y a quién le estoy mintiendo Fiel a ti mismo, soy lo más Y fiel de todo el universo Fiel a ti mismo, soy lo más Fiel a ti mismo, soy lo más Gracias.